Les vamos a contar una cosa muy seria, la pandemia del coronavirus avanza fuera de control aquí en Estados Unidos. Fíjense que el COVID-19 ya ha cobrado la vida de más de 250.000 personas en este país y los expertos están vaticinando que lo peor aún está por venir. Y en medio de este panorama vamos a llamarle sombrío. Pero hay luz al final del túnel. La compañía farmacéutica Pfizer está a punto de pedir la aprobación de emergencia de su vacuna contra el COVID-19. Esto podría significar el principio del fin de esta pandemia. Así que vamos directo con Jorge Miramontes, quien nos tiene todos los detalles. Jorge. Así es, la aprobación de emergencia para distribuir la vacuna. Podría anunciarse en un par de semanas de acuerdo a la FDA o Administración de Alimentos y Medicamentos. Entonces comenzaría la tarea titánica de distribuir esas vacunas. Pfizer informó que está lista para solicitar la aprobación de emergencia de su vacuna contra el COVID-19. Como hemos informado, el antídoto ya superó los requisitos de seguridad fijados para su fase 3 de ensayos. Hasta ahora se dice que es bastante dolorosa en el momento que es aplicada, pero que los efectos secundarios son muy leves e incluyen fatiga, cansancio y dolores de cabeza, algo insignificante comparado con el daño que causa el virus. Una vez aprobada, la vacuna, que será gratis, enfrentará el dilema de la distribución. Para su transporte, necesitan estar en temperaturas bajo cero, como la Antártica. En el caso de Pfizer, esa cadena de frío, han anunciado que se necesita hacer realmente un frío muy significativo, menos 80 grados. Expertos advirtieron que en los Estados Unidos carecen de camiones de almacenamiento ultrafríos y aviones acondicionados para transportar millones de dosis a temperaturas bajo cero. Pfizer ya anunció el desarrollo de maletas frías, capaces de congelar las vacunas del COVID-19 hasta 10 días. Si bien no hubo un aviso oficial, existe una idea de quiénes serían los primeros en ser vacunados. Se habla de trabajadores de la salud y de otras industrias esenciales, personas con condiciones médicas preexistentes y aquellos mayores de 65 años. Están mostrando una efectividad muy, muy alta, sorprendentemente alta, que es arriba de los 90%. Hospitales y farmacias deberán comprar congeladores ultrafríos para almacenar las vacunas en estado óptimo hasta seis meses. Pero este se convierte en un dolor de cabeza en zonas rurales o de bajos recursos, ya que estos congeladores cuestan hasta 20 mil dólares. Un método alternativo podría ser cajas empaquetadas con hielo seco especialmente formulado, que permite almacenar hasta 5 mil dosis. En Los Ángeles, California, soy Jorge Miramontes. Regreso contigo. Gracias, Jorge Miramontes, por esa información. La farmacéutica aseguró recientemente que su vacuna tiene un 95% de efectividad y que si la FDA autoriza su uso, Pfizer adelanta que podría tener hasta 50 millones de dosis para finales de este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!